Hola y bienvenidos otra vez a nuestra sección para entender. En esta ocasión nos acompaña el internacionalista Ramiro Escobar, el profesor de ciencia política en la Universidad Ruiz de Montoya y columnista del diario La República. Lo hemos invitado hoy para entender justamente qué está pasando con el Grupo de Lima. Hemos visto que ayer el representante de Perú ante la OEA, Harold Forsyth, declaró que el Grupo de Lima simplemente ya no existe, que ha cumplido su ciclo. Entonces, para entender ese tema, primero habría que remontarnos a su fundación. El Grupo de Lima se crea en el 2017 por 13 estados con la idea de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. ¿Cómo ha sido el trabajo del Grupo de Lima desde ese momento, Ramíro? Gracias, David. Un saludo para la gente de Epicentro y para los televidentes y oyentes. Bueno, a ver, el Grupo de Lima se forma con el propósito, y bien dice, de buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Pero, ojo, es un grupo que a la vez ejerce presión diplomática y política, ¿no? Tiene comunicados muy severos, ¿no? Contra el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? No es simplemente un grupo que aboga por la transición como si es el Grupo Contacto, que es otro grupo que existe también desde esa época más o menos, apareció casi simultáneamente con el Grupo de Lima y que es un grupo que más bien sí busca una salida pacífica y no presiona, busca una negociación, además, ¿no? El Grupo de Lima estaba conformado efectivamente por 17 estados, o 13 estados, perdón, y luego México se... Argentina, perdón, se sale cuando llega Alberto Fernández a la presidencia. México se queda, pero ya no firma sus comunicados. Y entonces, lo que ha pasado en los últimos meses es que los propósitos que se habían planteado de presionar de tal manera que se produzca una transición pacífica, si, por ejemplo, siempre la Cancillería peruana, y además nosotros somos fundadores del Grupo de Lima, siempre hemos estado en contra de una intervención militar, por ejemplo, cosa que era más o menos atractivo, digamos, para regímenes como el brasileño, pero nosotros siempre allí pusimos un stop, una línea roja. Sin embargo, la presión fue muy dura, fue constante y los resultados magros. Ese es el tema con el Grupo de Lima, que llevó la presunta presidencia interina de Guaidó, que no tuvo mayor efecto, salvo la retención de algunos activos del gobierno de Solano en países como el Reino Unido y en Estados Unidos, pero en los hechos, a pesar del reconocimiento de Guaidó por parte de medio centenar de países, no era un presidente en funciones, ni tenía mayor control sobre el Estado venezolano, que podría llevar a decir que es el presidente, digamos, que puede ser reconocido como tal en toda su dimensión. Entonces, como eso no funcionó, como tampoco funcionó, el intento de hacer entrar ayuda humanitaria, recordarás, ese momento turbulento, que incluso no contó con la aprobación de la Cruz Roja, porque la Cruz Roja no quiso participar debido a que tenía un sentido político ese intento, con un concierto en la frontera, recorrerás. Entonces, todos esos intentos, todas esas acciones, no, no resultaron, y entonces desde hace varios meses, concretamente desde enero, el Grupo de Lima ya no emite comunicados, ya no toma mayores acciones, y en el medio lo que ha pasado también es que la oposición venezolana y el gobierno Maduro están negociando en México con la mediación de Noruega, y eso está teniendo algunos resultados preliminares. Entonces, tiene razón el embajador Forsay cuando dice eso, y eso hasta lo ha dicho el ex-canciller Tudel, alguien que uno no pensaría jamás que diría una cosa de ese tipo, pero lo vi en una entrevista en Canal N y dijo eso, y bueno, es un acto de realismo, ¿no? Porque en verdad ya ha perdido su eficacia y no llegó a consumar los propósitos que tenía, ¿no? Ahora, por otro lado, el vicecanciller Luis Enrique Chávez ha señalado también que el Perú no reconoce autoridades legítimas en Venezuela, ¿no? Cuando le preguntaron si el gobierno peruano reconoce a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó como presidente venezolano, y posteriormente el premier Bellido salió a enmendarle la plana y a decirle que no es verdad lo que él dice, que el Perú sí reconoce al presidente Maduro, incluso se ha reunido con él para solucionar la crisis migratoria. ¿Qué opinas de este impase dentro del gabinete? Bueno, a mí me parece impropio, pues, que el premier esté tuiteando y prácticamente insinuando que el canciller y vicecanciller se pueden ir, ¿no? Porque el tuit termina diciendo las puertas están abiertas. Eso me parece una falta de descripción política y una falta de respeto, ¿no? En todo caso, si había una opinión de ese tipo, debió él decirla al interior de una reunión de gabinete o una comunicación personal con ellos o con el presidente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa entre Perú y Venezuela? Nosotros no hemos roto relaciones. Mantenemos un consulado y eso se debe a la aplastante y a veces triste realidad de que hay muchos venezolanos acá, cerca de un millón, y a veces pasan por situaciones muy difíciles e incluso algunos de ellos quieren volver a Venezuela y se activan entonces algunos tipos de protocolos para que algunos de ellos vuelvan si los quieren. También ha habido algunas coordinaciones para ver asuntos policiales, pero es a ese nivel, es un nivel muy bajo de relaciones. Y la declaración del vicecanciller Chávez se explica porque a medida que van pasando las semanas y el grupo de Lima no lanza señales y a medida que van avanzando las negociaciones en México con éxitos parciales, por ejemplo, se ha acordado ya hacer llegar ayuda humanitaria para combatir la pandemia en Venezuela, eso no ha acordado la oposición del gobierno. Entonces, decir eso en este momento en realidad es ponerse en la realidad, ¿no? Es decir, vamos a esperar a ver qué pasa. Lo que pasa es que hay un antecedente, David, y es que tú recordarás cuando se produce la asunción al mando de Castillo y era el canciller Héctor Béjar. Entonces hay una reunión del canciller Arreaza con el canciller Béjar. Acá en Lima ya hay, digamos, un tácito reconocimiento, pero luego el canciller Béjar sale y entra el canciller Maurtua, ¿no? Y entonces en este momento lo que hay es una expectativa por ver qué ocurre con Venezuela porque se está en medio de una negociación. Es más, a veces nosotros tenemos consulados en países donde no hay embajador, en varios países tenemos esa figura, ¿no? Entonces acá hay un consulado venezolano, hay un consulado venezolano que se ocupa de los venezolanos que están acá, pero a mí me parece que no tiene mayor relevancia que el vicecanciller Chávez diga eso porque creo que sí está en la línea de lo que ha dicho el canciller Maurtua y lo que hace Pablo Castillo. Y en todo caso, si Bellido piensa eso, debió haber tenido una comunicación personal y no hacer ese espectáculo político, mandar un tuit e insinuar que se pueden ir, ¿no? Entonces eso me parece impropio, desanimado y además, ojo, creo que puede crear una crisis en el interior del gabinete que ya se está perfilando. Y no sería extraño que cuando Castillo vuelva al Perú haya esos cambios de gabinete que ha anunciado, ¿no? Ahora, considerando que ya hay una negociación en México entre el oficialismo y la oposición venezolanas y que el Grupo de Lima no emite ningún comunicado en lo que va de este año, ¿consideras que, digamos, en la práctica ya es historia el Grupo de Lima o que todavía es un paciente en cuidados intensivos que podría ser reanimado de alguna manera? No, no. Yo creo que ya, como dijo alguien, el propio vicecanciller dijo eso, ¿no? En realidad este no es un organismo, ¿ya? Es un grupo coordinador de varios países. Entonces, no es necesario que haya una ceremonia, digamos, para su entierro porque simplemente se desactiva por las propias circunstancias, ¿no? Es decir, no hay necesidad que sea oficialmente, se disolvió el Grupo de Lima, disolver, disolver, no, eso no va a pasar, ¿no? Muy probablemente no pase, porque además en el mundo diplomático se activó de manera muy discreta, ¿no? Simplemente creo que lo van a dejar ahí y lo que probablemente ocurra es que yo creo que hay dos posibilidades, ¿no? O que los que estaban en el Grupo de Lima, como tal, de pronto, en un gesto último, digan que se fusionan con el Grupo de Contacto, ¿no? El Grupo de Lima se fusiona con el Grupo de Contacto y entonces solo existiría el Grupo de Contacto y el Grupo de Contacto apoyaría esas negociaciones en México. O de pronto, digamos, hay insistencia de algunos países, como Colombia o Brasil, que dicen, no, no, tenemos que mantener a los dos, porque los dos son importantes, pero yo creo que ya es inviable. Creo que incluso, fíjate, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, incluso Estados Unidos ha cambiado de posición respecto a Venezuela. O sea, Biden ya no es tan áspero como Trump, estaría considerando otras opciones, porque obviamente Biden está pensando, bueno, ¿qué pasa si insistimos en esto? Pues si pasan 50 años, como pasó con Cuba, ¿no? Entonces, lo más probable es que o el Grupo de Lima se fusione con el Grupo de Contacto, o simplemente ya no sería nada y todos, digamos, los esfuerzos se pongan en la canasta del Grupo de Contacto, donde está la Unión Europea, está Uruguay, está Bolivia, está Costa Rica, que está en los dos grupos, ojo, ¿no? Y por ahí se apoyen esas estrategias que hagan o procuren que estas negociaciones en México avancen. Yo hace tiempo he dicho, y alguna gente consideraba que era muy exagerado, que eso va a terminar en algún tipo de negociación. La guerra de Vietnam terminó en una mesa de negociación. Trump negoció con los talibanes, Juan Manuel Santos con la FARC. ¿Por qué estos dos actores tan áspero no iban a negociar? Y las negociaciones tienen un costo, nunca son perfectas, pero al final el resultado suele ser preferible que el conflicto perpetuo. Bueno, esperemos que pronto haya un resultado de esa negociación entre el gobierno y la oposición venezolanas, lo que también va a permitirnos saber en qué termina la historia del Grupo de Lima en las próximas semanas o los próximos meses. Muchas gracias, Ramiro, por la entrevista. Gracias a ti, David, y espero que volvamos a encontrarnos en otra oportunidad. Gracias, muy amable. Chao. Esta nota llegó gracias a Tucambista. Cambia tus soles y dólares online. Ingresa a Tucambista.peg, usa tu cupón EpicentroTV y obtenga un mejor tipo de cambio. Gracias,嗎? Gracias, pies. Sí. Así es. Sabes cierto. Así es. Así es. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.